Hoy les voy a hablar de uno de los grandes maestros del horror literario, Howard Phillips Lovecraft, concretamente de un cuento titulado El Extraño. En este relato, escrito alrededor de 1921, Lovecraft nos presenta un personaje inquietante que ha vivido siempre en la penumbra, en un castillo, atrapado entre las sombras, hasta que decide salir en busca de su libertad. Esta historia, con una clara influencia de Edgar Allan Poe, con ecos de Berenice, de La Máscara de la Muerte Roja, es uno de los relatos más populares del escritor de Providence. Se cree, además, que este cuento tiene muchos elementos autobiográficos y que ese hombre que es un extraño en este siglo y a todos los hombres es el propio Lovecraft. El relato, narrado en primera persona, nos cuenta los avatares de un ser que ha vivido en un castillo sin tener contacto con nadie, preso en una terrible oscuridad. El narrador, que ha permanecido atrapado en las sombras muchos años, nos cuenta lo que alcanza a recordar de su infancia y del origen de su tormento. Ha estado preso en las tinieblas tanto tiempo que no recuerda quién es. Nunca ha visto la luz ni su rostro. Este personaje anhela recobrar su humanidad y comienza un ascenso por la Torre del Castillo en busca de la luz. El ascenso es largo, pero para su sorpresa, al llegar a lo alto de la torre y salir por una trampilla, no se encuentra a una gran altura, sino que está al nivel del suelo, en lo que parece ser un cementerio. Deseoso de humanidad, de tener contacto con otras personas, se acerca a una vivienda donde un grupo de personas comparten una fiesta. Al verlo, corren horrorizadas. Él, solo en medio de la vivienda, también siente miedo. En las sombras nota la presencia de una criatura. Se acerca y la toca. Y al sentirla, huye hacia su antigua prisión, horrorizado. Pues lo que ha tocado es el frío cristal de un espejo.